Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino Spare Kurel, superador del Barça que no sirve para nada, cubriendo la Eurocopa acabo de ver de terminar el partido que acaba de acabar entre Francia y Países Bajos Holanda, como le llamamos generalmente, lo que pasa que si hablas con un holandés te dirá que Holanda es una región de Países Bajos y que no es el nombre del país, pero bueno, ya sabemos que hay este este problemita que lo hace, bueno, es igual, se llama Holanda y ya está por culo, ya nos entendemos en cualquier caso, acaba de acabar el partido, es 0-0, dicen que es el primer 0-0 de la Eurocopa no tenía constancia de esto, pero bueno, un partido que, bueno, no tiene mucha historia desde mi punto de vista o sea, ha sido un partido que no ha estado mal, ha sido un partido con idas y venidas por parte de los dos equipos con ocasiones claras por parte de los dos, pero que ha terminado el empate a cero con dos selecciones que, bueno, han salido a ganar, pero ha habido momentos en los que el empate, el medio dos parecía bien luego han querido volver a ganar, sobre todo Francia un poco en la segunda parte pero luego al final otra vez se ha notado un poquito una sensación de el empate nos va bien a los dos y entonces como que ha habido, ha habido fases, ¿no? ha habido fases que parecía realmente algo pactado y luego ha habido fases donde no donde parecía que alguno de los dos quería llevarse el partido si fuera un combate de boxeo y tuviera que decir quién ha estado mejor diría que Francia y, pues por ejemplo, a mí me hubiese gustado que Francia hubiese que caer eliminada de grupo que puede caer eliminada de grupo porque ahora llegan las dos con opciones para... bueno, no, caer de grupo... bueno, yo creo que las dos tienen bastantes números para pasar pero bueno, veremos a ver qué pasa en la última jornada que puede haber sorpresas pero ninguna de las dos selecciones tampoco ha dado un recital futbolístico que las equipare a, por ejemplo, España o Alemania que para mí, de lo que ya hemos visto hasta ahora, son las dos selecciones más en forma, no por un tema físico, no porque estén en forma físicamente más en forma en cuanto a su idea, más en forma en cuanto al entendimiento de su trabajo y juego colectivo eso creo que las dos que están más en forma son justamente, como digo Alemania-España, España-Alemania lo que yo creo que la cosa estaría por ahí son dos selecciones que tienen muy claro a lo que juegan que consiguen ejecutar su modelo de juego y que consiguen someter al rival a ese modelo de juego y esto lo hemos visto en los dos partidos te diría incluso que hasta, si me haces un poco hasta apurar te diría que veo hasta mejor a España que Alemania porque España tiene el resultado engañoso de Italia pero que podría haber perfectamente acabado 3-0 también como el día de la Corazia de hecho te diría que hasta en cuanto a ocasiones claras yo no sé si tuvimos más claras contra Italia que contra Corazia pero bueno, esto es quizás un parecer mío así de bote pronto y he visto los dos partidos porque los he transmitido en directo o sea que bueno, no sé no sé si estoy hablando con buenos recuerdos o la memoria me falla bueno, en cualquier caso este vídeo en realidad era para hablar de la ninja mali y Dembélé porque una de las cosas que yo quería ver del partido aparte de ver a Xavi Simons que ha hecho un buen partido aunque ha fallado una jugada interesante justamente robándole el balón a Dembélé curiosamente un Dembélé que ha hecho una primera parte que ha tenido bueno, ha sido ¿sabes? lo que decíamos de Dembélé ¿no? que decías es que Dembélé tomando decisiones macho, a veces es un puto drama pero bueno es muy joven se irá corrigiendo con la edad pues no tíos no se le corrige con nada creo que Dembélé tenía 24 años la toma de decisión de Dembélé a veces es un auténtico drama o sea es verdaderamente a nivel lectura es un drama es verdad que el tío es eléctrico es ambidiestro ha sido sustituido por cierto en el minuto 74 por Coman estaba jugando en la derecha y ha salido el otro y pero pero la toma de decisión yo lo estaba viendo y digo pero este tío o sea mira que tiene cualidades pero lo que decimos siempre de la cabeza no tiene cualidades a la hora de conjugarse con sus compañeros o de leer el partido cuando tiene que la jugada de Xavi Simón es clara cuando tiene que regatear cuando tiene que asegurar cuando tiene que combinar Dembélé bueno cuando tiene que chutar cuando tiene que es caótico lo decíamos siempre es errático tiene mucha calidad técnica mucha calidad individual pero claro esto no es un partido de tenis esto es un partido en el que te tienes que conjugar con tus jugadores y tienes que hacer ciertas cosas por el bien del equipo no solo por tu bien porque hasta el final es un deporte de equipo donde se gana y se pierde uno pierde con sus compañeros no pierde solo no es que Dembélé pierda y gana Francia esto no puede pasar o sea si pierde Francia pierde Dembélé si pierde Dembélé pierde Francia esto es así entonces claro viendo hoy jugar a Dembélé y también viendo la temporada que ha hecho que no ha sido nada especial y lo mejor que ha hecho Dembélé fue los partidos de Champions contra el Barça claro digo menos mal que lo vendimos porque mirar nos sacamos a un tío que podía haber hecho el tapón de la miña mal perfectísimamente podía perfectamente haber retrasado la eclosión de un jugador que tenía que eclosionar o no o habíamos tenido un problema peor que es que la miña mal también sentara a Dembélé o hubiese obligado a Dembélé a jugar en la izquierda o sea también podría haber sido que nos hubiésemos encontrado con la situación de no haber vendido a Dembélé a tiempo y digo a tiempo porque le sacamos 35 millones al final a un jugador que parecía que se iba a ir libre de contrato o sea que algo dejó en las arcas que muchos de estos lo vieron como una mala noticia yo ya dije que era muy buena noticia no mala muy buena si no revisar el canal y venderla fue lo mejor que nos pudo pasar porque repito eclosión de la miña mal no creo que Dembélé hubiese sido diferencial como para alterar el rumbo de lo que ha hecho el Barça esta temporada más allá de que igual hubiésemos pasado contra el PSG por aquello de que Dembélé no estaban en otro lado igual no hubiese habido nadie metiendo los goles de Dembélé lo cual dudo porque si los metió Dembélé seguramente el que hubiese ocupado el lugar de Dembélé los goles que ha metido Dembélé los habría metido también entonces bueno mala marcha Dembélé cojonuda un tío que nunca me ha cabreado ni me ha motivado ni nada en exceso excepto el otro día que ya me cago en sus muertos por las declaraciones que hizo con respecto a Mbappé y el Real Madrid pero que viéndolo hoy jugar que tenía ganas de verlo a ver a ver que nos estábamos perdiendo digo claro no nos estábamos perdiendo nada no nos estábamos perdiendo nada porque tenemos a la min o sea es que gracias a Dios que se fue porque la min no solo es técnicamente diría que igual o hasta mejor que Dembélé sino que tiene algo que Dembélé no tiene y yo ya no quiero no me puedo creer que lo vaya a aprender que es tener criterio futbolístico colectivo en cambio la min ya mal fíjate como toma las decisiones fíjate cuando encara cuando no encara que pocos balones pierde en situaciones comprometidas que bien se asocia cuando tiene que centrar cuando tiene que regatear cuando tiene que buscar el disparo todo todas estas cosas la min ya mal las hace las hace perfectamente y tiene 16 años Dembélé tiene 8 años más que son un pico 8 años más y toma las decisiones que parece que tenga 13 años el señor Dembélé 13 y la min ya mal con 16 toma decisiones que parece que tenga 28 o sea al final señores la jugada de vender a Dembélé fue un golazo se mire por donde se mire y viendo el rendimiento de uno y de otro y viendo hacia donde se encamina uno y hacia donde sigue yendo el otro es decir uno aún va a evolucionar y el otro no ha evolucionado nada porque más o menos Dembélé sigue haciendo lo mismo que cuando llegó al Barça un tío errático que toma malas decisiones que aparece que ahora no aparece que ahora te hace un partido bueno que ahora te hace un partido malo que sí, sí que se le ve muy eléctrico y peligroso pero al final no acaba de hacer nada y en cambio a la min en un año en el primer equipo y el salto de calidad del chaval ha sido estratosférico y lo que le queda porque yo creo que la diferencia entre Dembélé y la min es la cabeza es el entendimiento futbolístico la inteligencia la lectura que tienen uno y el otro de juego más allá de que los dos técnicamente son muy buenos claro con esa técnica exquisita tan buena esa dotación técnica que tienen ambos si encima tienes una buena cabeza tienes inteligencia futbolística pues entonces claro entonces eres un animal ¿qué le pasa a Dembélé? que no tiene esa inteligencia futbolística y hoy se ha visto hoy se ha visto clarísimamente ¿y qué le pasa a la min? que en cada partido le notas que su clarividencia futbolística es brutal con 16 años es imposible va a ir a mejor la min ya mal va a mejorar porque seguramente Dembélé de los 16 a los 19 cuando vino al Barça pegó un salto de mejora bastante bestia bueno también lo va a pegar la min ya mal claro pero la min ya mal ya arranca muy por encima del resto de jugadores que maduran y aprenden a hacer ciertas cosas a partir de los 19 20 años empiezan a a tomar mejores decisiones en el caso de la min y esto señores hay gente que dice bueno pero esto será porque le viene de fábrica no no le viene de fábrica esto está entrenado porque señores no es que solo la min ya mal tome buenas decisiones es que Gabi toma buenas decisiones es que Fermín toma buenas decisiones es que Valde toma buenas decisiones a muy temprana edad es que Cubar sí con 17 años toma muy buenas decisiones señores esto no es solo un tema de la min ya mal esto es un tema de la cantera del Barça como se está preparando a estos chicos a nivel colectivo es una auténtica pasada o sea hay realmente a la gente de la cantera a los que trabajan en la cantera que están en la sombra hay que hacerles un monumento porque están sacando una generación de jugadores que no es que solo estén dotados técnicamente es que están entrenados mentalmente para leer bien el partido y conjugarse bien con sus compañeros esto Dembélé no lo tiene y esto Dembélé ya no lo va a aprender con la edad que tiene si no lo ha aprendido ya creo que difícilmente Dembélé lo va a aprender ya este chico va a ser siempre para bien o para mal un tío errático en cambio Dembélé aún tiene mejora y aún tiene capacidad de aprender más en la lectura futbolística y si a esto le sumas que va a mejorar en el tema físico con la edad que va a mejorar en técnica que va a mejorar en competitividad porque cada vez tendrá más experiencia en la élite a muy tempranada y que encima también mejorará la inteligencia y la lectura de partido pues chicos la verdad es que cada vez empieza a pensar como dice Gerard Piqué que la miña mal está marcada a marcar una era porque es que a veces a veces hasta a mí se me olvida que solo tiene 16 años señores lo voy a dejar aquí decirme qué pensáis y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 ¡Suscríbete al canal!